No me acuerdo, yo nací en un pueblo, en Vizcaya, el regato, un pueblo minero. Salí justo, justo habiendo cumplido siete años, salimos en mayo del 37, 1937. Salimos, fuimos evacuados, cuatro mil niños sin padres, de la edad de entre siete y catorce, quince años, chicos y chicas, y en un barco, le enseñé una foto antes, el barco llegando a Southampton en Inglaterra, esto era una cosa increíble, cuatro mil niños en un barco, llegamos y tardamos un par de días en llegar por mar. ¿Cuáles eran los refugiados de los franquistas? Bueno, primero, ya en Bilbao había refugiados de otras partes del norte que habían caído en manos de los franquistas, que se llamaban nacionales, o sea que eran casi todos de esa zona del norte, de la mayor parte de Vizcaya. Hubo también el de Guipúzcoa, porque ya se habían ido como refugiados a Bilbao. Esto, el gobierno vasco, como nos estaban bombardeando constantemente, el gobierno vasco pues trató de mandar a los niños fuera, y algunos fueron a Rusia, otros a Bélgica, a Francia, incluso algunos a México, y trataron de evacuar también un grupo a Inglaterra. Pero el gobierno inglés entonces, que era conservador, bajo un primer ministro Baldwin, pues en realidad apoyaban a Franco y no nos permitieron entrar, salvo que después del bombardeo de Guernica por la aviación alemana, la lección Cóndor, pues en Inglaterra hubo tales protestas, y entonces el gobierno cambió de parecer, nos permitió entrar, pero estipuló que no prestaría ninguna ayuda, y nunca la prestó. Fue el pueblo inglés que nos ayudó. Sí, pues Lea Manning era una mujer muy activa, había estado en el sindicato de maestros, era miembro del parlamento, laborista, y le enviaron a Bilbao para organizar la evacuación de los niños. Y en dos semanas se arregló todo, y en lugar de dos barcos, dos salidas, como Bilbao estaba a punto de caer, pues entonces los metieron a todos en un barco, cuatro mil. Pues llegamos, creo que pasamos dos noches en alta mar, y llegamos a Southampton, que es un puerto en el sur de Inglaterra. En Southampton, de allí nos metieron en autobuses, primero nos hicieron un reconocimiento médico, y luego nos metieron en autobuses y nos llevaron a un campamento justo fuera de Southampton, en Eastleigh, que un granjero les había prestado tres campos, y allí habían montado tiendas de campaña para alojar a cuatro mil niños, aparte de tiendas grandes para comedores y cosas así. Y todo se tuvo que hacer muy, muy rápidamente. Bueno, es que, comprendes, Bilbao estaba a punto de caer. Unas dos, quizás tres semanas después de que nosotros saliéramos, Bilbao cayó en manos franquistas, nacionales. Así que se tuvo que hacer todo con mucha prisa, y no había habido preparación ninguna. Se formó un grupo, un comité, que se encargó de todos los arreglos, del campamento, todo, pero con mucha prisa. Pero muy bien. Voluntarios que estocaban zanjas para el campamento, para agua, para las latrinas y cosas así. Y eso, en el campamento, hubo unos días en que llovió, 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 y claro, fue bastante difícil también. Pues mira, para mí, francamente, no, porque yo tenía justo siete años y no sabía lo que estaba ocurriendo, comprendes. Todo era algo distinto, nos daban de comer, estupendamente, que habíamos pasado mucha hambre, y claro, comíamos muy bien, y nos cuidaban bien. Es muy bien una experiencia. Ahora, yo salí con un hermano, que él tenía once, un muchacho muy sensible, y él, desde luego, lo pasó, echó de menos a su familia, a sus padres, a su madre, sobre todo. Pero yo, pues no, le mandaba a ese hermano mayor para que me cuidara a mí, pero acabamos yo cuidándole a él. Pues mira, mis padres vinieron de Soria, que aquellos estaban despoblando porque es que no había trabajo. Mis padres, como muchos otros, vinieron de Soria al País Vasco a trabajar en las minas, trabajar en altos hornos, y en efecto, eso es lo que hacía mi padre. Mis padres eran analfabetos, igual que el 50% de la población de aquella época. Yo, por ejemplo, asistía a una escuela durante la Segunda República, que duró muy pocos años, quizá cinco o seis años, desde el 31 hasta el 36, cuando estalló la Guerra Civil. Pues abrieron un sinfín de escuelas para enseñar al pueblo a leer y a escribir. Y yo asistía a una escuela en el pueblo dos años. Aprendí a leer y a escribir, y esa fue mi educación básica, porque después se cerraron las escuelas por la guerra, y ya luego nos evacuaron a Inglaterra, donde nos trasladaron de un lugar a otro constantemente, así que a los 14. Entonces uno a trabajar y a apañarse por su cuenta, pero sin preparación ninguna. Cuando salimos, éramos seis hijos, pero salimos en mayo, y mi hermana, la más pequeña, nació en agosto, o sea que éramos siete hermanos. Uno vino conmigo y los demás se quedaron en España. Pasaron muchísima hambre, muchísima hambre, y por ejemplo, a nosotros, a los nacionales, no les gustó en absoluto que hubiésemos salido refugiados. Hicieron todo lo posible por repatriarnos, incluso falsificaban las firmas de los padres que nos querían repatriar, era todo mentira, y muchos de los niños fueron repatriados, volvieron y no tenían padres, habían muerto, o se habían salido al exilio, en Chile, en México, en Francia. Bueno, yo también pienso eso, mis dos hermanos mayores ya eran capaces de ayudar, uno tenía 15 y el otro 13, o sea que ellos podían ayudar en casa. Mi hermana, la mayor, tenía 10 y también podía ayudar, pero mi hermano Vítor con 11 y yo con 6 o 7, éramos una carga que no podíamos aportar nada, y yo creo que por eso nos enviaron a los dos. En la Habana, has visto la foto abarrozada de niños, 4.000, la idea había sido evacuarnos en dos lotes, pero sabiendo que Bilbao estaba a punto de caer, entonces metieron a todos en ese barco, 4.000 niños, que fue una experiencia tremenda. Pues hubo un campamento de tiendas de campaña, justo fuera del puerto de Salzanto, en donde llegamos, y aquello era, es que se hizo todo con mucha prisa, sin haber preparado nada, no se esperaba, y además el gobierno inglés no nos quería, primero cuando el gobierno vasco quiso enviar niños, evacuarlos a Inglaterra, el gobierno conservador inglés de aquella época dijo que no querían, porque en realidad ellos apoyaban a los nacionales. Así que llegamos y fue el pueblo inglés que se forzó estupendamente, nos apoyó, pero todos con mucha prisa, y todos voluntarios, y claro, hubo que comenzar sin haber preparado nada, y entonces se formaron comités por toda Inglaterra, y del campamento de Salzanto nos enviaron a distintas que llamábamos colonias o residencias para los niños vascos, por toda Inglaterra, quizá 80, 90, 100, 50 críos, pero todo con mucha prisa. Una vez que cayera Bilbao, el gobierno franquista quiso repatriarnos a todos, y falsificó las firmas de los padres en nuestro caso, por ejemplo, a mi hermano y a mí, que estábamos en el norte de Inglaterra, nos enviaron al sur para embarcar, para cruzar a Francia, pero intervino la Cruz Roja, que había podido contactar a mi madre, y mi madre dijo que ella no había firmado nada. Mi padre estaba en la cárcel, y se estaban muriendo de hambre, ella tenía cinco hijos, y en fin, dijo que no nos podía tener, que nos moriríamos de hambre igual que ellos. Así que la Cruz Roja intervino y dijo, no, estos dos no se van, y así por eso, a último momento nos quedamos. Pero de los cuatro mil que llegamos, antes de que estallara la guerra en el 39, en septiembre, la Segunda Guerra Mundial, quedamos en Inglaterra, de esos cuatro mil niños, quedamos 266. Algunos se fueron a Francia, otros a otros países, a juntarse con sus padres, pero muchos de ellos no pudieron volver, porque no sabían dónde estaban los padres, o incluso si tenían padres. Los que volvieron, lo sintieron muchísimo, y se quejaron, y no entendían cómo y por qué les habían repatriado. Y claro, como digo, se formó un comité de gente que apoyaba a Franco, y falsificaban las firmas de los padres, hasta que el comité que se formó allí se dio cuenta, y claro, mandaron a un representante a Bilbao para contactar con los padres, a ver si en realidad les habían reclamado. Pero el gobierno franquista enseguida lo deportó, así que, como digo, en nuestro caso fue la Cruz Roja que intervino. Fue muy difícil, porque mi padre lo metieron a la cárcel, primero le condenaron, como a todos, a muerte, luego solo cambiaron a 33 años, me parece, de cárcel, y mi padre, pues justo, justo podía escribir, pero muy mal, y todas las palabras juntas, pero pudimos contactar con él, mi hermano que tenía 11 años, él sabía leer y escribir, y pudimos contactar con mi padre en la cárcel, escribir, y así mantuvimos un cierto contacto, muy poco, pero cierto contacto. Estábamos repartidos por toda Inglaterra, y nosotros estábamos viviendo en una colonia, que decía que era una residencia, cuando nos iban a repatriar, y entonces nos quedamos allí, mi hermano para entonces ya había cumplido 14, y enseguida lo pusieron a trabajar y a bañarse por su cuenta, a mí me mandaron a otra colonia, y luego a otra, y luego, por fin, una familia inglesa, me adoptó, eran cristianos, eran metodistas, muy buena gente, me adoptó, y pues me recogieron, me presentaron a este señor, me llevaron al centro de Inglaterra, donde vivían, y allí estuve un par de años con ellos, hasta que a él también le tocó, que siendo pacifista, no quiso ingresar en el ejército, cuando la Segunda Guerra Mundial, y así, pues, perdió su trabajo, perdió su casa, y a mí me tuvieron que mandar otra vez a una de las pocas colonias que seguían, al de Calves, que lo sentí muchísimo, pero aprendí inglés, al menos, con ellos, y luego me mandaron a la última colonia, y aquello fue, lo sentí mucho, pero fue una cosa fantástica, esa experiencia, allí la gente republicana, que estaba ayudando, trabajando en la colonia, gente fantástica, un tal, por ejemplo, Pepe Stutt, que luego más tarde volvió a España, y trabajó en el teatro, y reformó todo el teatro español, y le dieron el premio nacional, gente así, y tuvimos contacto, por ejemplo, con Juan Negrín, Azcárate, que había, Juan Negrín, el último presidente de la República, Azcárate, que había sido el embajador republicano a Inglaterra, y en fin, tuvimos contacto con estos republicanos españoles, gente increíble, fue una experiencia conocer a esta gente. Hoy, pues, su vida, porque en la colonia, pues, él daba clases de castellano, llevaba el teatro, luego, Juan Negrín estableció una enorme casa en Londres, que iba a ser el hogar español, y allí era un centro social, cultural, y había, se formó un coro, un grupo de teatro, esto, teatro, coro, y, ¿qué más? En fin, y luego, el sábado, el domingo, baile, o sea, se juntaban, todos los niños vascos que quedaban, se juntaban allí. Pepe, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pepe, luego, trabajaba en la colonia, pero en el hogar español, también, él llevaba el grupo de teatro, igual que otro refugiado, ¿cómo se llamaba? él llevaba el coro, y otro grupo de baile folclórico, en fin, era un centro cultural, donde gente, muy, muy capaz, republicanos, allí dedicaban, su tiempo y su vida, a continuar, lo que estaba ocurriendo, había ocurrido, en España, durante la segunda república. No, porque, esto, no tuvimos contacto, con, gente vasca, esto, Pepe Stroup, Marcelino Sánchez, José Marilo, eran, de habla castellana, pero, de vascos, muy, muy poco contacto, en las colonias, hubo alguna que otra, que sí, hablaban, en la euskera, pero, yo nunca tuve, posibilidad, y, muy pocos, algunos, acabaron, sí, hablaban, en la euskera, pero, muy, muy pocos. Bueno, es que, éramos criminales, el, el gobierno español, de entonces, el gobierno franquista, no le hacían, ni pista de gracia, que hubiésemos salido, refugiados, hizo todo lo posible, por repatriarnos, y, claro, nosotros no quisimos, así que, éramos, más tarde, cuando, no nos presentamos, para, el servicio militar, éramos prófugos, y, después de 22 años, nos concedieron, un indulto, y, entonces, eso nos permitía, volver, y salir, otra vez, y, entonces, fue, cuando yo, volví, después de 22 años, por primera vez, volví a España, y, me junté con mi familia, y, lo primero que me dijeron, fue, Herminio, no hables con nadie, no te fíes de nadie, si te multa la Guardia Civil, paga, y no discutas, y no cantes, aquellas canciones, que cantabas, cuando estabas aquí, y, luego, había un niño, un miedo increíble. Ya me había casado, llevaba un año casado, teníamos, justo, un bebé, un niño, un niño de nueve meses, y, entonces, volvimos, por primera vez, dejamos al niño, con unos amigos, porque, lo que nos importaba muchísimo, era, volver y conocer, a mi familia, y, entonces, volvimos, después de 22 años. Estaban vivos, mi padre estaba, para entonces, había salido de la cárcel, porque, es que, estando en la cárcel, en León, les envenenaron, con la comida que les dieron, usaron aceite industrial, y, unos 80 de ellos, quedaron, medio paralizados, y no podían trabajar, y, entonces, los soltaron, mi padre, entre ellos. Pero, mi padre estuvo en la cárcel, unos seis años. Y, en una ocasión, trajimos, a nuestra madre, a pasar, tres semanas, con nosotros, que, fue, la primera vez, que teníamos, contacto, con, con nuestra madre, mi hermano, ya, se había casado, con una muchacha, inglesa, y, claro, mi madre, pues, no hablaba ingles, y, menos mal, nosotros hablábamos, el castellano. Mis padres, igual que todo el mundo, es que, eran analfabetos, mi madre, se metía, cosa, cuestión de política, sí, mi madre, era muy inteligente, aunque era analfabeta, mi padre, el pobre hombre, fue siempre, trabajando, trabajando, no, podéis imaginar, la miseria, y el hambre, que pasábamos, no teníamos, zapatos, esto, yo de niño, por ejemplo, tuve, raquitis, es que, pasábamos, mucho hambre, puede ser, no importa si empleo ciertas palabras, fue criminal, un, eh, criminal, un, una persona, pero, bárbara, que, ejecutó, a miles, de españoles, y, sobre todo, a gente culta, a maestros, y, claro, eso, no solo francos, el ejército, y la iglesia, que no quería, que, el pueblo, estuviese educado. Muy, muy importante, yo, después de salir a trabajar, con 14 años, pues, había perdido, toda la educación escolar, aprendí a leer, y a escribir aquí, durante la segunda república, pero, nada más, y luego, comencé a estudiar en cursos de noche, en, en Londres, después de trabajar, asistí cuatro, cinco años, y, por fin, conseguí ingresar, también de noche, en un curso, en la Universidad, de Londres, y saqué título, de licenciado, y luego saqué un, seguí estudiando, saqué un master, en poesía castellana, que, siempre me había, bueno, siempre, la primera vez, que oí poesía, yo, fue, en una de las colonias, un republicano, el pobre hombre, tenía unos 80, 90, y, a su cargo, y, ¿qué iba a hacer? Pues, daba, formó un grupo, que nos, leía, y explicaba poesía, fue, las condiciones, en la colonia, fueron, atroces, pero, yo, asistí a este grupo, y me quedé, pues, fascinado, con la poesía, y ha sido algo, que toda la vida, he tenido mucho interés, en la poesía, castellana, e inglesa, y por eso, estudié también, esto, para un master, en poesía, castellana. En realidad, no, porque, de la noche a la mañana, estando en una de las colonias, un domingo, me dicen, Herminio, coge tus cosas, que te vas, que tenía yo, una careta, antigas, un libro, los viajes de Gulliver, y, me presentaron a este señor, y me llevó, al centro de Inglaterra, al día siguiente, a la escuela, y, sin hablar, y todos los demás niños, a la hora de recreo, todos, un círculo, alrededor mío, a ver este animal, que no hablaba, claro, pero enseguida, enseguida, fueron fantásticos, los ingleses, de la forma, que nos acogieron. Y, ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no hablaba? yo no tuve problemas, salvo, que en la escuela esta, enseguida, entablé, amistades estupendas, pero, claro, en otra escuela, se enteraron, de que había, un muchacho, que no hablaba, y, entonces, pues, me esperaban a ver, este, tipo, que no, no hablaba, y, entonces, claro, yo me tenía que pegar, cada día, para llegar a casa, pero eso, una vez, eso fue, muy poco tiempo, porque, enseguida, empecé, a hablar inglés, y, también, unas amistades, fantásticas. Mi mujer, es, suiza, suiza, alemana, y, entonces, nos, nos conocimos, en Londres, ella vino, con un grupo, visitando, Inglaterra, quedándose, en albergues, un amigo mío, porque yo empecé, eh, a hacer un curso, de, de maestro, ¿cómo se dice? De profesor. De profesor, sí, y, pues, durante las vacaciones, pues, me encontré con este amigo, y estaba llevando este grupo, de jóvenes suizos, me junté con ellos, y, y, esta muchacha, formaba parte del grupo, y nos hicimos amigos, y continuamos, y, llevamos, más de 60 años, juntos. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Hemos tenido amistad, muy íntima, como hermanos, de toda la vida, incluso, hoy día, aunque quedamos muy pocos, cada año, en mayo, para conmemorar nuestra llegada, nos juntamos, los que quedamos, con nuestros hijos, nuestros nietos, en un hotel en Londres, una tarde, comemos, y alternamos, todos los años. Y hemos tenido, unas amistades, increíbles, como hermanos, todos. ingleses, que nos esperaban, en el muelle, que eran del ejército, de la salvación, es decir, el Salvation Army, que es un, un secto religioso, en Inglaterra, que, tienen uniforme, tienen banda, y van tocando, también, el ejército, de la salvación, el Salvation Army, y estaban, en el muelle, tocando, una banda, a recibirnos. Ellos, nos recibieron, pero, quien organizó, nuestra llegada, y la distribución, fue, un comité, que se formó, y Lea Manning. Pero, enseguida, hubo, gente, que se formó, en un comité, luego, otros comités, y así, los fueron repartiendo, por toda Inglaterra. Yo, por ejemplo, después del campamento, la primera colonia, fue, en Gales, en el sur de Gales, en Swansea, unos, 90 niños, en una casa, luego de allí, se deshizo la colonia, empezaron a repatriar, y, entonces, nos separaron, a nosotros, a seis de nosotros, nos enviaron, nos metieron en un tren, y acabamos, en el norte de Inglaterra, en Tynemouth, de allí, otra vez, nos enviaron, después, a otra colonia, al otro extremo de Inglaterra, en Carlisle, y así, de un sitio a otro, según iban repatriando, los hogares, las colonias, cerraban, y, como digo, justo en el 39, cuando estalló, la segunda guerra mundial, ya tuvieron que, acabar las, repatriaciones, y quedábamos, quizá, unos 300. ¿Cuál es la segunda guerra mundial? Pues, primero, esto, estalló, la segunda guerra mundial, a mí, me habían, llevado, esta familia inglesa, al centro de Inglaterra, estaban, bombardeando, todo alrededor, luego de allí, me mandaron, a otra colonia, en el sur, de, las afueras, al sur de Londres, y aquellos, pues, se veían, veíamos todos los aviones alemanes que pasaban, y luego, aquellos aviones, sin motor, y así, pues, sí, y de allí, como caían todas las bombas, evacuaron a los niños, de las escuelas ingleses, y nos evacuaron, a nosotros también, nos mandaron, a NUF, que está en el centro, y allí, unos cuantos meses, hasta que acabara aquello, y luego volvimos, poco a poco, a la colonia, en la colonia, de Calvers, que fue la última, donde estaba, Pepe Strucch, casi 100 colonias, por toda Inglaterra, por toda Inglaterra, cerraban, porque iban repatriando, a los niños, y quedaban menos, y claro, cerraban la colonia, y los que quedaban, que no habían sido repatriados, pues, los repartían, en otras colonias, sí. Alec Weyman, sí, le conocí, es que, en la última colonia, que quedó, a mí me mandaron allí, en abril del, 43, y allí estaba trabajando, Pepe Strucch, y otro, español republicano, Marcelino Sánchez, y Marcelino, había conocido, en un viaje que hicieron, en Venezuela, un grupo, investigando, el nacimiento del río Orinoco, un grupo así, de aventureros, y entonces, porque Marcelino, era periodista, era gallego, y más tarde, durante la guerra civil, pues, Marcelino, siendo periodista, estaba visitando, un hospital, en Barcelona, y allí, vio a un individuo, limpiando suelos, en un pasillo, y se acercó, y se dio cuenta, que era Alec Weyman, que era cristiano, y era cuáquero, y claro, no se le permitía, su conciencia, luchar, y matar, y estaba haciendo, haciendo lo que podía, para ayudar, a la república, y entonces, Marcelino, pudo salir, al final, de la guerra civil, y cruzar a Francia, igual que miles, de españoles, y se internaron en campos de concentración, y se internaron en campos de concentración, todas en las playas del sur de Francia, horrible, sin preparación ninguna, y entonces, Marcelino, hizo pasar, una carta, a Alec Weyman, explicándole su situación, y Alec Weyman, enseguida, sacó, a catorce, hombres, de este campo de concentración, Marcelino, y otros trece, y entre los, que sacó, estaba Pepe Struth, una persona, fantástica, José María Lora, algunos intelectuales, y Alec Weyman, pues, venía a la colonia, a juntarse con esta gente, y a ayudar con los niños, también, participaba, sí, y esto, da fondos, también, sí, o sea que tuvimos contacto, con Alec Weyman, sí. Pues, una persona, muy humana, muy humana. Marcelino, se encontró con él, en Barcelona, y ahí estaba el pobre hombre, limpiando suelos, porque, no, su conciencia, siendo, cuáquer o cristiano, no les permitía, sus ideales, matar y luchar, pues, estaba haciendo, lo que podía, y luego, pues, ayudando, a los refugiados, en, en España, y luego en Francia, y luego, claro, en Inglaterra. Como digo, llegamos al campamento, un montón de voluntarios, de todas las organizaciones, que te puedes imaginar, que venían allí, ayudar, y luego, claro, no podía ser, cuatro mil niños, en tiendas de campaña, así que, nos, se formaron comités, por toda Inglaterra, y nos, nos mandaban, y nos mandaban, aquí, 90, allá, por toda Inglaterra, repartiendonos, por toda Inglaterra, que nos cuidaban, voluntarios, ingleses, y luego, poco a poco, también, primero, el comité, que se formó, que nos quería, que nos trajo, de Basque Children's Committee, no nos quería separar, quería que mantuviésemos, nuestra, cultura, española, pero claro, luego, después, estalló la segunda guerra mundial, los problemas, y entonces, pues sí, en efecto, permitió, a familias inglesas, que adoptaran, a niños, y les cuidaran, y a mí, por ejemplo, una familia, de metodistas, muy, cristianos, muy sinceros, me adoptaron, bueno, en el sentido, que fui a vivir con ellos, fue, fue, como su hijo, y mantuve, contacto con ellos, hasta que ellos murieron, cuando tenían, ochenta, o noventa años, pues, ah, el dinero, pues mira, del pueblo inglés, y también, Negrín, Juan Negrín, él también contribuía, yo me acuerdo, estando, en la última colonia, en el Calvos, que me enviaron, a Londres, a la oficina, de Juan Negrín, a recoger, los fondos, del mes, que él estaba, proporcionando, para, cuidar la colonia, Sí, gente, inglesa, de todo tipo, de organización, sindicatos, de todo tipo, esto, grupos religiosos, en fin, sí. Pues mira, con nosotros vinieron, de, de Vizcaya, vinieron, casi, cien maestras, y entonces, ellas, hacían lo que podían, en las colonias, pero es que era muy difícil, a lo mejor había, una maestra, y había 60 niños, en fin, ellas, hicieron, trataron, de continuar, en lo que, les fue posible, nuestra educación, pero, fue, fue imposible, y entonces, lo que sí, se hizo mucho, en las colonias, se, hacía un grupo, de baile folclórico, o un coro, y entonces, íbamos, por los pueblos, bailando, la jota, lo que fuese, y cantando, para recoger fondos, para la manutención, de las colonias. Pues, yo, a mí, me gustaba, cantar muchísimo, y sobre todo, participaba, en los, en los coros, sí. Mi hermano, era una persona, muy tímida, el pobre hombre, y él, pues sí, también, cantando, pero, bailando, mi hermano no. Yo aprendí, a bailar la jota, pero, las patadanzas, sí. ¿Habían bailado también? Sí, sí, las patadanzas, sí, sí. Fue una tragedia, porque yo me doy cuenta, y conocí, a gente fantástica, por ejemplo, en una de las colonias, que, estábamos allí, unos 80, 90, para ser repatriados, y un solo hombre y una cocinera, pero no había comida. Y ese hombre, ¿qué iba a hacer? Pues, empezó a dar unas clases, si quieres, un grupo donde se estudiaba poesía, Rubén López Landa, y él estuvo allí unos meses, y luego desapareció, y es que su mujer, él había salido a Rusia, con los niños que salieron a Rusia, su mujer había podido salir, se de España, a Francia, y luego a México, así que él quiso ir a México, a juntarse con su mujer, así que pasó por Inglaterra, y el tiempo que pasó en Inglaterra, meses esperando, preparar el viaje y todo, recoger fondos, lo dedicó a trabajar en la colonia, pero una persona, que este, Rubén López Landa, pues, fue secretario, de Giner de los Ríos, el ministro de Educación, bajo la República, o sea, gente así, conocimos, y eso es lo que a mí, en la vida, me ha inspirado, y me ha inspirado de tal forma, que culturalmente, yo he conocido esa época, de la República, cosa que aquí, no se conoce, porque cuando volvimos a España, por ejemplo, por primera vez, después de 22 años, había un miedo tremendo, un miedo de hablar, y eso, y por eso, nosotros no volvimos, no quisimos, y claro, fuimos prófugos, porque no quisimos, hacer el servicio militar. ¿Cuál era el contacto que habíamos tenido con esta gente republicana, era tremendo, fantástico, y luego, lo que me impresionó más tarde en España, la ignorancia, porque la gente no hablaba, más tarde, en Londres, yo, años después, llevaba un grupo, en el centro social de mayores, españoles, que era gente que había ido a trabajar en Inglaterra, pues, gente ya mayor, pues, yo llevaba un grupo de pintura, y, es que la mitad de la gente, en el centro social de mayores, españoles, eran otra vez analfabetos, porque se habían criado, tenían quizá 10, 15 años menos que yo, y se habían criado, bajo aquella época franquista, analfabetos otra vez, incluso hoy día, de la historia de España, más que, en general, la gente sabe, y culturalmente, también, porque he estudiado. Sí, tengo familia, pero somos tan, tan distintos, primero, la religión, esto, mis padres, no, no iban, a misa, y por eso, nos dilataron, y a mi padre, lo condenaron a muerte, luego, en la cárcel, y, mi familia, pues, sufrió, aquellos años, en que, iban a la iglesia, a misa, para que se les viese, que asistían, y, cuando, empezamos a volver a España, pues, nosotros mandábamos a nuestros hijos, nuestra hija con mis padres, nuestro hijo con mi hermano, para que conocieran la familia, y hablaran el castellano, y, claro, mis hermanas, los domingos, recogían a mi hija, a misa, llegábamos nosotros, que éramos profesores, mi mujer y yo, en las vacaciones de verano, y nuestra hija decía, no quiero ir más a misa, y entonces, pues, no vayas, y, ah, hoy, lo que se arrababa allí, y yo, mi hermana mayor, yo era, un salvaje, sin civilizar, y ella, casi, analfabeta, sí, ¿y tiene hermanos aún vivos? Sí, ¿pequeños o años? Tengo, el hermano de Australia, que vino conmigo, murió hace dos años, dos de mis hermanos mayores, se mataron, en el trabajo, mi hermano pequeño, que montó, una empresa, aquel prosperó muchísimo, y, en fin, pero nosotros, a mí, por ejemplo, el ejemplo que doy, a mí, me decían, pero, ¿por qué te quejas, Herminio, si tú estás muy bien? Claro, yo estaba muy bien, y, si tú estás bien, ¿por qué preocuparte de los demás? Ese era el ambiente de aquí, que, a mí, me hacía polvo, no, a mí, yo quería mejorar, las posibilidades, de todo el mundo, y por eso, me dediqué, en Inglaterra, incluso, a la educación. ¿Por qué no se les dilataba? ¿Por qué no se les dilataba? A nuestra familia había sido nuestra maestra, que era muy beata, y siempre viniendo con mi madre, porque no íbamos a misa, ¿comprendes? fue ella quien dilató a mi familia, y a mi padre, pues, primero lo condenaron a muerte, luego, a 33 años de cárcel. ¿Por qué no se les dilataba? Sí, totalmente, aquello fue una tragedia, para España, con el cambio, que vino aquí, es que España estaba siglos atrasada con el resto de Europa y durante la Segunda República, hoy lo que se hizo para transformar España, sobre todo para dar a la mujer igualdad en la educación, para enseñar al pueblo a leer y a escribir, el divorcio también, cosas así, y todo se acabó. ¿Cuándo volvimos nos dimos cuenta, las mujeres, las blusas, hasta la muñeca, las mangas, los trajes de baño, hasta las rodillas, y así, las mujeres tenían que cumplir cierto papel y estaban al casarse, pues todo lo que poseían iba, pasaba al marido. Una experiencia fantástica por la gente que conocí y además, pues, aprendí muchísimo. Y yo, por ejemplo, la experiencia de haber sufrido hambre aquí en España, para mí fue una experiencia que mereció la pena porque conozco esa situación para la pobre gente del mundo que se está muriendo de hambre. Y también en partes del mundo donde la mujer es la esclava del marido, hoy día. He trabajado muchísimo y considero que he tenido una vida muy, muy interesante, que he conocido a gente fantástica que me ha inspirado a mí. Mi hijo murió, vivía cerca de Londres, murió este año en enero. Mi hija vive en Londres, sí. Sí. Les enseñamos de niños, les enseñamos el castellano. No, somos seculares, totalmente. A mí lo que me pesa mucho es, en España, el poco sentido social. Eso es lo que a mí me extraña y me da mucha pena, porque en aquella época que yo viví, en la Segunda República, el trabajo social que se estaba haciendo para la población, para instruirla y así, era tremendo. Y todo se deshizo, llegó a nada, en mucho, tuvo la culpa la iglesia, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.